Entre tus brazos fui mujer y por primera vez Descubrí como era ser en cuerpo y alma siempre fiel Era tan fácil alcanzar la luna junto a ti Que hoy que ya no estás aquí no vale la pena vivir Tú, mi piel salada Tú, sabor a miel Tú, huella en mi almohada matándome de sed Yo, balón de herida Voy por la vida buscándote Cierro los ojos a la luz y busco en el azul El recuerdo cada vez que el mundo me hace perder pie Quema tu boca igual que ayer Y tu respiración pone loca sin querer la sangre de mi corazón Tú, mi piel salada Tú, sabor a miel Tú, huella en mi almohada matándome de sed Yo, balón de herida Voy por la vida buscándote Tú, huella en mi almohada matándome de sed Tú, huella en mi almohada matándome de sed Yo, balón de herida Yo, balón de herida Voy por la vida buscándote Tú, huella en mi almohada matándome de sed